Buenas noches gente, ¿cómo están? Hoy estamos de vuelta con una noticia un poco desalentadora para muchos. Resulta que Argentina, el paraíso fiscal de Latinoamérica y próximamente del mundo, rompió su inquebrantable regla de no ponerle impuestos a las cosas. ¿Qué pasó? Resulta que la provincia de Córdoba, la tierra del Cuarteto y el Fernet, la tierra de Rodrigo y Karina Jelinek, la tierra gobernada por el peronista-antiperonista Juan Schiaretti, modificó su código tributario e incorporó la prestación de servicios vinculados con operatorias relacionadas con monedas digitales. ¿Qué significa esto? Básicamente que todos aquellos que presten servicios de intermediación entre la compra y venta de monedas digitales van a tener que tributar un 4,75% adicional de sus ingresos. Esto a su vez seguramente se traslade a lo que cobran por sus servicios, encareciendo así la operatoria y disminuyendo las posibles ganancias de los inversores. Si bien es verdad que mucha gente opera par a par o sin intermediario, también es cierto que a muchos les resulta complicado o les genera desconfianza, motivo por el cual optan por operar con intermediario, broker o exchanger. La buena noticia es que todos estos quizás ahora vean con buenos ojos invertir en YPF. Además, se estima que el gobierno podrá requerirle a los intermediarios ciertos datos personales de las personas que comer sin estas monedas. ¿Viste Mark? No era tan difícil investigarnos. Grande Juancito, siempre un paso adelante. Para los distraídos, este es el segundo impuesto que se aplica a las criptomonedas en Argentina, aunque sí el primero de alcance provincial. Hace tres años se aprobó a nivel nacional la llamada reforma tributaria, que incluyó a las monedas digitales, aunque sin definirlas, en el impuesto a las ganancias. Desde entonces, las personas humanas deben abonar este tributo por la renta que suponga la venta de estos activos o un aumento de su cotización. Luego, en 2019, la AFIP aprobó un régimen informativo para que casas de cambio informen sobre los movimientos. Ahora, muchos pensarán, a mí no me importa el Bitcoin, yo cobro en pesos y ahorro en bolsas de polenta. Y la verdad, que tienen razón. ¿Qué necesidad tiene la gente de deshacerse de una moneda tan fuerte y valiosa como es el peso argentino y a cambio quedarse con algo que solo lo ves a través de una pantallita y que lo creó un chino o un japonés en no sé dónde? No sé qué piensan ustedes, pero yo ya tomé mi decisión. Bueno chicos, hasta acá el video de hoy, cortito pero contundente. Si quieren ayudar al canal, pueden hacerlo con una donación vía Patreon o Mercado Pago, están los links abajo en los comentarios. O si no, likeando el video, comentando algo, compartiéndolo, ya estamos muy satisfechos. Así que chicos, hasta la próxima.